El día de hoy platicaremos sobre las acciones civiles, administrativas y penales que tienen los usuarios de derechos de autor. Claro, porque no se trata solo de proteger, sino también de poder hacer valer. El día de hoy platicamos sobre las acciones civiles, administrativas y penales que tienen los usuarios de derechos de autor. Obviamente en términos muy generales de lo que es el derecho de autor, de cuáles son los derechos que derivan del derecho de autor. Y la idea en este capítulo sería abordar, obviamente también de manera muy esencial, los derechos. Sí que te dan el ser titular de un derecho de autor, pero la forma en la que puedes hacer valer estos derechos frente a terceros, cómo impedir que invadan tus derechos o qué hacer cuando ya los han invadido. Sí, justamente en el programa pasado hablamos de las generalidades de los derechos de autor. Hablamos de tratados internacionales, de autoridades, de legislación, de los derechos morales y derechos patrimoniales. Y pues bueno, también un poquito hablar ahora de obras primigenias y obras derivadas. Claro, eso no lo habíamos abordado. Sí, y bueno, la obra primigenia es, como su nombre lo dice, la primer obra. Y las obras derivadas son derivadas de la primigenia. Ahora, para poder crear obras derivadas necesitas la autorización del autor de la obra primigenia. Exacto, no puedes tú basarte en una obra previamente plasmada en un soporte material para tú generar una segunda obra sin contar con el permiso del autor original. No obstante que a ti te van a reconocer ciertos derechos como autor de esa obra derivada, pero sí y solo sí cuentas con la autorización del primer autor. Sí, y hablaba sobre la fijación en el soporte material, que la ley dice por los medios conocidos y por conocerse. Eso también abre la puerta a todas las nuevas tecnologías. Ya no solamente hablamos de un cuaderno, hablamos de un disco en aquel entonces, de una memoria USB, sino hablamos de todo, vamos a hablar del metaverso incluso. Sí, y ahorita que estábamos hablando de obras derivadas, por ejemplo, creo que no fue el argumento que en su momento se hizo, pero estas famosas metavirkins. En donde el autor de la metaverquina aducía que era una cuestión de libre expresión, de intervención artística de una bolsa y buscando un poco la lógica de la obra derivada, pues sería bueno que tú tienes todo el derecho de intervenir una bolsa, pero necesitarías en todo caso contar con la autorización del dueño de la bolsa. Sí, de hecho hay toda una doctrina en la legislación americana donde hablamos del freedom of speech o la libertad de expresión que está en la primera enmienda de la constitución política de Estados Unidos. Y se habla de que se puede hacer uso de una obra siempre cuando hay una teoría sobre el transformative use, que está transformativo. Entonces lo que hacía esta persona en Metavirkins, él decía que estaba usando o haciendo uso de su libertad de expresión para crear estas bolsas icónicas que hemos mencionado en algún otro programa. Las bolsas de Hermes, la marca, que bueno, están protegidas por derechos de autor, están protegidas por una marca tridimensional y también la propia marca denominativa. Entonces esta casa francesa, pues lo que hizo fue justamente, bueno, empezó con una carta, con una carta de reclamación al autor porque estaba vendiendo, bueno, usando estas bolsas en el metaverso. Correcto. Y un poco de lo que hemos platicado en otras épocas no es que el metaverso sea un espacio de libre delincuencia en donde puedes hacer lo que quieras y no te va a pasar nada. Pero bueno, no nos desviemos. Platiquemos un poco de las acciones que puedes tener ante la violación de un derecho de autor. Y aquí yo dividía, por un lado, lo que son infracciones al derecho moral que comentamos en el capítulo pasado. Esto es la paternidad de la obra sobre aquellos reconocimientos que se hacen al autor y los derechos que de este reconocimiento derivan, como el no mutilar, no difundir inclusive la obra y la violación a estos derechos morales se persiguen o se pueden reclamar vía infracciones en materia de derechos de autor, de las cuales conoce el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Sin embargo, cuando estamos ya hablando de derechos patrimoniales, la violación a estos derechos da pie a, en un primer momento, la posibilidad de acudir al indautor como un medio de conciliación, para que se cite a una junta de aveniencia, el autor que se aduce invadido pueda tener esta oportunidad de dialogar con a quien se le está imputando la violación del derecho, contando con el auxilio del indautor como un mediador, ¿no? Claro. Sí, y bueno, si no se llega a un acuerdo, mediante la Junta de Avenencia tenemos el arbitraje, y si no tenemos la alternativa de justamente las infracciones en materia de comercio, que son resueltas por el INPI. Va a parecer extraño porque infracciones en materia de derechos de autor lo resuelve el indautor, e infracciones en materia de comercio lo resuelve el INPI, pero bueno, creo que ahí puedes platicarnos un poquito del porqué. Sí, digo, me sentí un poco grande en este momento, así de tú que vivías en aquella época, lo puedes platicar, pero sí, fue una decisión interesante en donde se pensó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contaba con la infraestructura y los recursos, no solo materiales, sino humanos particularmente, para dar curso a este tipo de infracciones en materia de comercio. También, por otro lado, como se trataba de infracciones que violentaban los derechos patrimoniales, el derecho al percibir un beneficio económico por la explotación de la obra, se pensó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podía tener ya como un cierto grado de expertise, y me acuerdo mucho porque esto se incorporó en la época de Jorge Amigo, cuando él era el director general, y recuerdo muy bien en alguna plática, comida de fin de año, de la asociación, etc., en donde él decía, pues ahora tengo otra responsabilidad y bueno, me estoy convirtiendo aquí en el superimpi, y creo que ha funcionado, digo, hubo una curva de aprendizaje importante porque podíamos conocer, el Instituto podía tener toda la pericia en materia del procedimiento como tal, pero obviamente tuvo que abocarse al estudio del fondo, de lo que serían los asuntos que iba a conocer, de cuando hay una violación al derecho patrimonial, qué implica y qué no implica una violación al derecho patrimonial, pero bueno, hoy por hoy, creo que sin temor a equivocarme puedo decir que el Instituto les da curso a este tipo de infracciones, ha sido muy socorrida por la industria, por ejemplo, del software, en donde las compañías que se dedican a la creación y comercialización del software, se han valido estas infracciones en materia de comercio para buscar regularizar el uso de software por parte de los usuarios. Sí, y precisamente cuando hablas de los recursos, si atendemos a la propia naturaleza jurídica de ambas autoridades, siendo el INPI un organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propio, mientras que INDA Autor es un órgano desconcentrado, de Secretaría de Cultura, sin patrimonio propio. Entonces hablamos ahí de la diferencia de recursos que podría tener una autoridad en comparación con la otra, y bueno, ya hemos platicado también en algunos programas sobre algunas iniciativas del gobierno actual, el Tianguis del Bienestar y demás, y en alguna conferencia también por la mañana, el presidente mencionaba, sobre poder desaparecer algunas de las autoridades o concentrarlas todas en una. Hay una experiencia en el caso de Perú, por ejemplo, donde Indecopi, Indecopi es la autoridad encargada tanto de propiedad industrial como de derechos de autor. Indecopi ha sido una autoridad que ha sido muy funcional en el Perú, bueno, hablo también en el caso de Grupo Lego, donde la hemos usado y la verdad es que ha sido bastante exitoso. Sin embargo, creo que en México tenemos muy dividido el expertise de una autoridad y otra, y probablemente podría no ser la mejor opción, el consolidar todo en un solo instituto. A mí me parece que la decisión de pasar estas infracciones en materia de comercio al ámbito del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial obedecía más a que el trámite o el procedimiento es muy similar en lo que se refiere a los procedimientos que conocía ya típicamente el INPI, específicamente las infracciones de marcas o de patentes. Entonces, vamos, como ya tenían muy estructurado el proceso, ya tenían una dirección divisional que a su vez tenía una subdirección de infracciones, tenían a los inspectores, porque además, por ejemplo, ahorita hablábamos de las acciones que ha tomado, por ejemplo, la BSA para el tema de infracción en materia de software, pero... Business Software Association, ¿no? Business Software Alliance, y son varias compañías que se dedican a la creación de software. Pero también, por ejemplo, otra de las actividades que el Instituto el INPI tomó cuando le dieron esta responsabilidad fue, por ejemplo, las visitas de oficio a establecimientos con el objeto de verificar que no se estuvieran violentando derechos de autor respecto a obra musical o interpretaciones. Los restaurantes, ¿no? Los restaurantes, los salones de belleza, los gimnasios. ¿Por qué? Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando yo, siendo una persona que opera un establecimiento comercial en donde reproduzco o difundo obras musicales sin hacer el pago correspondiente, pues estoy infringiendo los derechos de esos autores, compositores, intérpretes o ejecutantes. Sí, ahí tendríamos que hacer también la diversión sobre el lucro directo y lucro indirecto. Claro, olvidamos el factor de lucro, que sería interesante que lo aclaráramos. Sí, y bueno, también está el caso de los hoteles, ¿no? También que es un caso más o menos reciente, ¿no? Donde, bueno, tenían los huéspedes, tenían acceso en los hoteles a ver programación de televisión, ¿no? Pero estaba la cuestión de si deberían de pagar regalías o no, si había un lucro indirecto o no. Si tú vas al hotel, ¿por la programación que vas a encontrar o simplemente porque el hotel te gusta, no? Claro, y ahí, y se me pasó a mencionarlo, efectivamente, en la cuestión de infracciones en materia de comercio, lo que se busca sancionar es el uso no autorizado de una obra con fines de lucro. Con fines de lucro y este lucro puede ser, como bien mencionas, directo o indirecto. Directo cuando evidentemente, pues es la parte esencial, o sea, usar la obra es la parte esencial del lucro que puedo yo percibir, ¿no? Digo, si yo me dedico a hacer, no sé, performance en 15 años y saco mi grabadora, ¿no? Pues evidentemente, pues me están contratando por el performance. Pero en el tema de los restaurantes, los bares... Un antro, ¿no? Iba a decir antro, pero pensé que me iba a dar un poco retro. Pero sí, en el antro, pues evidentemente hay un, o sea, sí hay un lucro, aunque sea indirecto, en el sentido de, pues vas al lugar porque, pues la música está agradable, porque te invita a convivir más, a beber, etcétera. Y hace poco leí un artículo, precisamente, de los supermercados, ¿no? En donde el supermercado pone música y evidentemente el poner música en el supermercado no es porque... No vas a escuchar música. O sea, no vas a eso, pero definitivamente si estás haciendo el super y estás escuchando música, pues te pones de bueno... O sea, y la música está buena, ¿no? Porque había que distinguir. Pero bueno, te vas poniendo como de buen humor, te relajas de la prisa que traes en la calle. Entonces es más probable que compres cosas que inclusive ni siquiera ibas por ellas al super, ¿no? Entonces es el lucro indirecto, igual el spa o igual el gimnasio, ¿no? Pues estás... Hoy en día probablemente mucha gente, sobre todo los más jóvenes, pues van con su propia música. Pero también la música le pone un ambiente al establecimiento. Y si bien puede no ser determinante si influye en la decisión del consumidor de ir a uno o a otro establecimiento. Y otro factor importante, regresando al tema de los antros, es incluso pagas un derecho a admisión, un cover. Claro, claro, es el lucro directo. Ahora, también, y en los supermercados que mencionabas, ¿no? Existe también la ley que habla de limitantes a los derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estás en la fila del super, listo para pagar, y están, bueno, los dulces y las revistas, ¿no? Entonces, ese uso, el que puedas encontrar una revista y que la puedas ojear en ese momento, es una limitante a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque el propósito es promoción. Que tú en la fila del super puedas ojear la revista y me parece interesante, la compro después, ¿no? Entonces, estás haciendo una promoción. Existe una limitante a los derechos de autor del titular de los derechos patrimoniales en este caso, ¿no? Sí, al final del día la idea es proteger los derechos de autor, pero tampoco convirtiendo esto en un movimiento restrictivo. Porque, entre otro factor, o sea, estábamos hablando ahorita de música o hablamos hace un capítulo de arte aplicado, pero también tenemos las obras literarias y ahí ha venido mucho la discusión en cuanto a, como le encanta mencionar, Mauricio, la ponderación de derechos, ¿no? Por un lado, los derechos de propiedad intelectual y por otro, por ejemplo, el derecho de acceso a la cultura. Claro. Y ahí viene, por ejemplo, el tema del tratado de Marrakech, ¿no? El tratado de Marrakech. Hablamos de la copia privada, que también será materia de otro programa, la iniciativa sobre la copia privada, ¿no? Pero creo que el factor importante de las limitantes a los derechos de autor es la explotación de la obra, ¿no? Si estás afectando la libre explotación de la obra, entonces estás infringiendo derechos de autor, ¿no? Y el uso o la copia para uso privado, ¿no? Podemos hablar de las universidades, ¿no? Por ejemplo, si un libro, si todos los alumnos de una materia sacan copias del mismo libro, pues obviamente estás afectando la normal explotación de la obra, ¿no? A diferencia de si tú pudieras sacar copias solamente para uso propio, ¿no? Podría ser una copia privada, tiene obviamente sus cuestiones que tratar, pero bueno, se será otra limitante, ¿no? Sí, y si me permite hacer una breve mención a lo que es el tratado de Marrakech, ese tratado tiene por objeto permitir el acceso de las personas invidentes a las obras literarias, en donde se puede hacer una transformación de la obra a métodos accesibles para la gente invidente, y el tratado tiene por objeto precisamente garantizar ese derecho de acceso a la cultura sin que presuponga un gasto o un costo adicional, ¿no? Para quien hace la transformación de la obra a un formato amigable para estos usuarios. Sí, sí, precisamente. Y bueno, también mencionábamos las infracciones, ¿no? Derechos de autor, en materia de comercio, pero bueno, tenemos también algo súper importante que son los daños y perjuicios, ¿no? Los damages que tenemos, ¿no? Tradicionalmente, en materia de propiedad industrial, bueno, existía una contradicción de tesis, ¿no? Donde decía que tenías que agotar la instancia administrativa antes de poder irte a la vía civil a reformar daños y perjuicios, ¿no? La gran diferencia con los derechos de autor es que las acciones de daños y perjuicios son independientes a cualquier acción que puedas tramitar, ya sea administrativa o, bueno, en este caso penal, así hablamos de delitos, ¿no? Entonces, eso creo que hace una gran diferencia y podemos decir que los derechos de autor están más modernizados, ¿no? Y son más favorables en esta parte, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en materia de derechos de autor fue que surgió la posibilidad de la reclamación de daños y perjuicios sin tener que agotar la instancia administrativa. Y creo que un poco de ahí se tomó la decisión de, en materia de propiedad industrial, con la nueva ley, establecer la posibilidad de hacerlo de manera conjunta, ¿no? Por lo menos si no... o bien en un momento adoptativo ante los tribunales. Sí, porque efectivamente, aunado al tema de las infracciones en materia de derechos de autor o en materia de comercio, que dan pie a una sanción por parte de la autoridad, una multa, y posteriormente la posibilidad de... Bueno, y la posibilidad también de forma conjunta de reclamar daños y perjuicios, tenemos también otras acciones, como por ejemplo los delitos, ¿no? Hay delitos en materia de propiedad intelectual, de derechos de autor específicamente, tipos penales especialmente confeccionados para sancionar conductas que tienen por objeto falsificar, ¿no? Obras, reproducir obras, pero sobre todo, creo que... Y algo que fue muy ambicioso en su momento es, no nada más delinque o comete un delito el que falsifica la obra, sino también el que la almacena, el que la transporta, el que la distribuye. Entonces, estás sancionando a todos los elementos de la cadena que permiten que esa obra falsificada llegue al consumidor. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y también una cosa que comparte la propiedad industrial con los derechos de autor es la fórmula del 40%, ¿no? También de daños y perjuicios, ¿no? Pero sí, los delitos que mencionabas, ¿no? Todos estos tipos penales que, bueno, sancionan desde la comercialización hasta la fabricación de productos falsificados, ¿no? Y, bueno, por estrategia empresarial también va a ser interesante, ¿qué tipos de acciones ejercer dependiendo de la legislación? Si es favorable en materia de marcas o es favorable en materia de derechos de autor, ¿no? Claro, sí, como empresa y, bueno, tú con tu experiencia, creo que llega un momento en el que tienes este abanico de opciones, ¿no? En donde, tanto en materia de derechos de autor como en materia de propiedad industrial, llámese marcas, diseños, etc. Pero creo que como titular de derechos llega un momento en el que tienes este abanico de opciones y tienes que decidir qué es lo más efectivo. Y lo que yo siempre digo es, no hay una fórmula única. Cada caso, cada presunto infractor, da pie a una acción determinada o específica que no necesariamente es la misma acción que vas a tomar contra otro. Claro. Sí, y ese es este pensamiento estratégico que tenemos que tener los in-house para ejercer acciones en una u otra, ¿no? Y brevemente voy a comentar tres ejemplos que tenemos en Grupo Lego, ¿no? El primero en el caso de México, ¿no? En el caso de México nosotros tenemos una campaña antipiratería ejerciendo los derechos que tenemos sobre la marca tridimensional de la minifigura, ¿no? Entonces México son marcas totalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso de Chile, por ejemplo? En el caso de Chile hubo una nueva ley que le llaman la ley corta en Chile que se promulgó el año pasado y la ley anterior no reconocía las marcas tridimensionales. Entonces el ejercicio de acciones que nosotros teníamos era a través de derechos de autor, de la obra de la minifigura, ¿no? Es complicado a veces para los jueces explicarles este principio de protección automática, ¿no? Entonces nosotros obtuvimos registros de obra para tener presunción de autoría y con estos registros de obra ejercíamos acciones en Chile, ¿no? Obviamente ahora con la ley corta estamos buscando el registro de la marca tridimensional para ejercer acciones a través de marcas tridimensionales, ¿no? Y por último el caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil donde ha sido un poco complicado para nosotros obtener registros de obras y de registros de marcas. Entonces hemos ejercido acciones con base en el principio de protección automática que te otorga el convenio de Verna que mencionamos en el programa anterior, ¿no? Entonces tenemos estratégicamente en un caso marcas, en otro caso obras registradas y en un tercer caso obras sin registro, ¿no? Entonces va a depender de la empresa el cómo ejercer sus derechos, ¿no? Y es por eso que hablamos de protección acumulada y que hablamos de diversidad de derechos de acuerdo a la legislación del país. ¿Qué te permite y qué no te permite, ¿no? Correcto. Y algo que creo que pasamos fue la importancia de cumplir con los requerimientos de mercado, ¿no? Pensando en que estemos decidiendo tomar acciones, sea administrativas, sea penales, sea de índole reparatoria de vía civil, siempre la ley nos exige el que cumplamos con ciertos requisitos de mercado. Sí, bueno, las leyendas, ¿no? Y brevemente mencionar marcas, ¿no? Que tenemos el MR, M.R. El R en un círculo o la leyenda marca registrada, ¿no? Bueno, también hablamos de marca registrada, marca colectiva registrada, ¿no? Correcto. Marca certificación registrada, perdón. Pero en materia de derechos de autor tenemos esta leyenda que seguramente lo han visto siempre al final de los programas, ¿no? De televisión, donde es la leyenda, bueno, el símbolo de copyright, el año de publicación de la obra, derechos reservados, el titular de los derechos de esta obra y el domicilio, ¿no? Correcto. Y eso es importante porque, sobre todo para lo que se refiere a la toma de medidas provisionales en un procedimiento de infracción o bien en la reclamación de daños y perjuicios, si tú no demuestras que has cumplido con estas leyendas, no puedes aspirar a la recuperación del daño o el aseguramiento de mercancía. Porque al final del día, estas leyendas, tanto en materia de propiedad industrial como en materia de derechos de autor, tienen por objeto comunicar al consumidor que se trata de una obra protegida. Y por lo tanto, digamos que advertirle que no puede disponer o no puede hacer uso de ella de manera no autorizada, ¿no? Claro. Y pues sí, entonces ahí tenemos las infracciones en materia de comercio, los delitos que mencionábamos también brevemente y los temas de daños y perjuicios, ¿no? Y hay otra figura, bueno, todo esto basado en obras, ¿no? Pero ¿qué pasa con el derecho a la imagen, no? Que hemos tenido también en otros programas hemos hablado del derecho a la imagen, ¿no? Pero el derecho a la imagen, que como le conocemos en México o en Estados Unidos es el right of publicity, ¿no? Que también tenemos una disposición legal importante en nuestra ley, donde se habla del retrato, ¿no? Me parece que la definición es eso, ¿no? El uso del retrato, pero también hay un precedente más o menos reciente, tendrá semanas quizás, donde también ya la Corte ha definido que el derecho a la imagen no solo implica el retrato, ¿no? Sino también la voz identificable, frases, ¿qué más hay por ahí? Sí, lo que sucede es que no nada más se trata del retrato como la imagen o la forma en la que se imprime la apariencia de una persona. Se ha reconocido que a la persona le integra no nada más su aspecto físico, sino de manera también muy importante su psique, su forma de comunicarse, sus gestos, sus ademanes, el tono de la voz, la manera en la que habla, si es fuerte, si es baja, si es continua, y entonces se ha entendido que muchas veces para salvarse de una posible infracción lo que se hace es, pues distorsiona un poco la imagen, ¿no? Porque pues no es él, o le cambio el nombre, pero sí adopto todos los rasgos característicos de su personalidad y entonces claramente estoy queriendo comunicar la personalidad de un individuo tratando de darle la vuelta al uso de imagen. Ya recordé la palabra, rasgos identificables de una persona, ¿no? Y la leyenda es que esos rasgos identificables fueron, digo, ahora sí que el Vox Populi es que eso se incorporó en la época en la que, por ejemplo, este programa de Hechos de Peluche, que yo creo que tú no te acuerdas de él, pero... No, claro, sí lo vi. Ah, bueno, en la cuna. Este, estaban utilizando, pues un poco de rasgo físico, pero caricaturizado. Con propósitos de parodia. Exacto, pero utilizando de forma muy clara y evidente el tono de voz y también las expresiones típicas de ciertos personajes políticos en aquella época, ¿no? Sí, y bueno, también quizás me surgió una buena idea para un programa futuro que podría ser el Sound Alike, ¿no? Ah, claro, también. Sobre esta resolución reciente, ¿no? Bueno, una sentencia reciente de la Corte sobre este comercial que hacía Toyota, ¿no? Ajá. Haciendo uso de la voz de Ricardo Arjona, ¿no? De una canción y me parece que era una persona bastante parecida, ¿no? Entonces ya existía, bueno, existió una sentencia por el Sound Alike que hacía Toyota de Ricardo Arjona en este Toyotatón, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos tema para explorar en los siguientes capítulos, pero en el siguiente capítulo vamos a hablar de los famosos tacos de canasta y lo que es la perspectiva del taco de canasta a la luz de la propiedad intelectual que en nuestro concepto se puede y no puede proteger y la manera en la que podrían llegar al objetivo que parece ser que es el de la autoridad, ¿no? Sí, como consecuencia de esta iniciativa, ¿no? El punto de acuerdo en donde quieren protegerlos como de organizaciones de origen. No se pierdan el siguiente capítulo, no prometemos que haya tacos de canasta, pero sí vamos a platicar con ellos. Muchas gracias. Pues una mirada rápida a los recursos que tienen los titulares de derechos de autor para hacer valernos desde a terceros. Particularmente interesante cuando hablamos sobre daños y perjuicios. Y no se les olvide el siguiente capítulo, tacos de canasta. ¡Gracias por ver el video!